amigos ricardo lópez juárez aquí en phoenix estoy aquí en la nfl experience y estoy con esta joven angelina lidia hernández que hoy vive uno de los mejores momentos de su vida porque ha sido nombrada la ganadora nacional de la fundación de la herencia hispana para estudiantes atletas lo cual es un gran honor en este esfuerzo que año con año realiza la nfl la fundación de la herencia hispana y que nos llena de orgullo que más latinos aparezcan en esta lista y sobre todo que lo gane el caso tuyo lidia muchas felicidades cómo estás muy contento de conocerte cómo fue tu emoción cuando te dijeron que habías ganado estaba muy emocionada cuando estaba yo tenía tacones no quería que me caiga yo estaba y luego mis padres estaban atrás de mí y nomás ahí mi mamá estaba llorando yo quería llorar pero tenía maquillaje eso no quería que se ponía para abajo pero sí estaba muy emocionada pero más de todo agradecida yo sé que eres bolichista pero que además practicas otros deportes me puedes comentar a mí a la gente que nos ve cuál es tu perfil deportivo cómo empezaste y en sí cuáles son los deportes que practicas los deportes que practico son chocolate también pero mi número uno es boliche desde tenía cuatro años yo estaba luchando con mi papá porque él empezó con mis con mis tíos y luego tenían una rica y luego con eso me ponieron un link porque me enfatizó todo lo de boliche porque tirando y los bolas estaban de diferentes colores me enfatizó muchísimo y luego cuando ya pasó tiempo ya es 13 años que estaba bolichando muchísimo decías lanzamiento de bala es un deporte muy difícil que la gente ha visto en los juegos olímpicos sobre todo y cómo es para una joven dedicarse a ese deporte porque me imagino que que al principio no cualquier mujer puede practicar el lanzamiento de bala y cuando empecé en track and field hay bastante de juegos que puedes tener super high sprinting and hurdles pero el ball se miraba muy cerca de un boliche de bolichando es ocho libras cuando yo boliche yo uso 14 libras no es tan diferencia nomás un poquito más menos yo uso yo soy tres o sea más fuerte que yo pero si yo no haces ocho libras y yo y una más persona que estaba un señor el próximo año él me enseñó todo de shopper y eso es porque yo continúe y luego no está bastante de mujeres especialmente porque el cine que me ayudó el próximo año ya no está aquí yo estoy más niñas que en mi equipo que pueden jugar shopper que no es difícil si quieren y si practican y todo eso como cualquier deporte que juegas cuál es el ejercicio que te permite realizar el lanzamiento de bala como se dice en español porque uno se imagina que lanzando la bala de esa forma te vas a lastimar el hombro no sé uno que no sabe cómo te preparas para ejecutar ese deporte para realizarlo yo solita yo preparo con bolichando porque una boliche es muy pesada pero con mis amigas que que no han bolichado y que nunca han levantado una pelota que está 8 libras nomás con sus con sus deditos o con ellos yo hago push-ups yo hago corriendo algunas cosas que no es mucho para ponernos porque es más de tus piernas que usas no es mucho de tus músculos de tus piernas que te levantas y luego tiras con tu mano y al jugar boliche cuál es tu récord o cuál es tu promedio cuando juegas boliche el boliche es muy difícil si uno llega a 200 ya es un guau qué bien jugó boliche en tu caso como es si eso tenemos averages es el número que necesitamos agarrar para ganar los otros jugadores mi average es 180 y luego mi record mi número que está más grande el que es todo eso es todo no más lo luchando tenemos hándicap sobre spins que que pones extra para ganar pero scratch yo boliche una 275 y el número más grande es 300 300 es un juego perfecto juego perfecto todos los shakes chusa 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 y todas son chusas 278 276 es una gran actuación como empezaste los deportes cuando primero que nada platícanos de dónde eres originaria como creciste en el tema deportivo quien te ayudó a acercarte a los deportes mi mamá es de el salvador y luego mi papá nació en méxico pero vinieron aquí para estudiar para ganar el american dream para ganar educación ellos desde que estaba pequeña nunca me dijeron que necesitaba estar en deportes más que necesitaba a estar en educación porque eso es lo que ellos piensan y yo también pienso que me puede llevar a otro lado con deportes antes empezó como dije antes que mi papá estaba bolichando con un equipo con mis tíos y es el único deporte que podían jugar porque mi papá se su rodilla tenía surgery so necesitaba a jugar una deporte que no estaba tan físico porque antes jugaba softball tengo dos hermanas mayores y ellos jugaban los deportes que tienes en pelota y es muy físico y todo eso pero a mí no me gustaban las cosas así me empezaron a jugar boliche porque estaba en el aire acondicionado podía jugar sin sudar soy yo porque yo soy un girly girl no me gusta sudar todo eso pero bolichando y luego crecí y estaba muy bonito como él como jugaba y todos lo que mire es muy bonito para mirar y para emprender en qué escuela estudias? Ahorita estoy en high school todavía so a mi estudio en Bravo Medical Magnet High School es una escuela en East Los Handels y luego es muy lejos de mi casa porque yo fui a una escuela no cerca de mi casa más es una hora y media como dos horas en autobús me llevan de mi casa hasta escuela y llego a la escuela como los 7 y no lo abren hasta los 8 estoy ahí con hora nomás ahí platicando con mis amigos y al ganar al ser parte de estos ganadores y en este caso tú ser la máxima ganadora te has hecho merecedora de una beca que vas a hacer con ella a dónde vas a ir al colegio con esta beca en noviembre en noviembre yo aplique a bastante de escuelas y en enero me dijeron que que yo aplique yo estoy parte de USC una escuela en la universidad de Southern California es una escuela que es muy difícil para entrar y nunca pensaba sí y nunca pensaba que es posible pero con el apoyo de mis padres de mi familia me ayudaron muchísimo y yo quiero ir allí pero una cosa que me va a ayudar con esas es para pagar para mi escuela porque es el único razón que no estoy celebrando gritando de todo mi todo mi corazón porque es el dinero que usa para educación que me va a ayudar muchísimo y que vas a estudiar business negocios me encantan todos los negocios marketing management todo eso esa es la energía de la juventud la energía de una mujer de una latina de los ángeles felicidades otra vez y gracias a la fundación de la herencia hispana y a la nfl por seguir impulsando el deporte y la educación y gracias por ver el le applaudir del vecino vengan bon grand